Si continúa la polémica, un juez rechazó la retractación hecha por la Alcaldía de Bogotá frente al polémico pronunciamiento que dejó a Rosalvira Selly como la responsable de su violación y de su propia muerte. Rocío Franco nos tiene más detalles sobre este caso. Mabel y televidentes, lo que dice el juez en este caso es que debe ser el propio secretario de gobierno, Miguel Uribe, el que haga esta solicitud para retractarse de este polémico concepto. Hemos hablado con la familia de Rosalvira, que considera toda esta situación como una revictimización. Esto fue lo que encontramos. Un nuevo capítulo sobre el polémico concepto del distrito de Bogotá que culpó a Rosalvira Selly de su violación y de su asesinato se presentó en las últimas horas. Un juez no aceptó la retractación que presentó una funcionaria de la Secretaría General, porque quien debe rectificar es el propio secretario de gobierno, Miguel Uribe. La familia de Rosalvira se mostró conforme con el pronunciamiento del juez. El mismo señor alcalde es quien debe asumir y mirar quién era el responsable. En ese momento el juez no se está dando como todo el aval. Pero frente al pronunciamiento del juez, el distrito respondió. Somos absolutamente respetuosos de las decisiones del juez. Este proceso hasta ahora está empezando. ¿Pero por qué se considera que el distrito falló según la familia de Rosalvira? Porque en ese momento eran quienes estaban encargados del 123 de las ambulancias. Salud, o sea, el distrito es con quien se presentaron todas estas negligencias. Hablamos con un experto sobre quién debe asumir las demandas. Quien puede hacer esa manifestación ante el juez es la persona que está legitimada como demandado en el proceso y lo hace a través de su apoderado, no un tercero. La familia se dice que se siente indignada por esta nueva situación, ya que no se está asumiendo el caso con la seriedad que merece. Hay que señalar que la familia y varias organizaciones inconformes con la forma en que se está llevando este proceso anunciaron un plantón para este fin de semana cuando se conmemoran cuatro años de la muerte de Rosalvira. Rocío Franco, Noticias Caracol.